Bueno papi eh, vamos a carriar estos petes Vamos a carriar pa Tenemos que carriar, es la realidad Es así pa Vamos a tirar la base dale Acá Listo vamos, listo, sale Super Minion La ganamos Vamos, listo Ya tengo Baron dale Ay No Nos fuimos, nos fuimos Uh, que cagadón eh Zafamos, zafamos Vaquemos, vaquemos nosotros, vamos a recuperar vida Si volvemos piola Y me ayudá la concha de tu vieja Ya estoy farmeando, no me rompa la bol No me farmea tranquilo Ya le rompí el guardia bol Ahí le metí una Como para decirle rajada acá Oh, oh, oh Guarda ¿Qué pasó acá? Oh Mirá la agarré ¿Tenés un stun? No, no, no No lo tengo Uy como se la puse boludo Si, 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 si Ay no llego boludo Si, si, si Bien, bien Buenarda, buenarda Buenardópolis Cheto Cheto Acá su cha pa Acá su cha Ya está eh, ganamos Yo hago a Diego Eh, yo hago estos Minion y voy Qué lindo Ya tenemos Oh, es que viene a hincharme las pelotas Esto Oh, qué bronca No, no te mueras Mirá, lo mato Posa Ay, me mató Bien, bien, bien Por lo menos Ay, pero era un segundito más Se me iba el Ignite ese que me tiró y ya estaba Pero bueno No pasa nada, no pasa nada Uff Ay boludo, le pasa por el Ah, viene el G boludo Si, si Hizo el Dragline Viene ahí el Nokia Digo el LG El LG Guarda, guarda que me voy Yo me voy con vos Jajaja Estos pensás Mirá, ahí viene el G, viene el G Viene el G, viene el G Mío, 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 mío Nooo, mirá la vida que quedó No, 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 no Ah, se murió Ah, se murió, se murió Bien ahí, bien ahí Bien, bien, bien Tengo una mierda de Warwick No pasa nada Ah, si viene lo cagamos a palo, eh Y a mí Vamos a tirar a todos Vamos a tirar a todos Bueno, no creo que la tiramos Pero un par de placas le vamos a bajar, wey Sí, sí Orito del Rico Porque es como que puedo hacer de support Pero a la vez pego Claro, no, mirá Justo para el lado que tiró la habilidad Si te viniste de coja Pensé que me la iba a tirar a mí No te la tiró Uh, mirá ese Ah, pero se regaló Ah, te cagó, te cagó No, no llego, pa Corre, corre, corre Corre Uy, esa fe, boludo Mirá como me la comí toda Va, quedá que yo Yo me quedé Para antes de irme Pumba No, no No pasa nada, no pasa nada La quería gastar, boludo El baiteo que te comiste, eh Sí, 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 mal Vos también, hijo de puta Sí, pero decidí que yo estaba alejado porque Igual si llegaba a estar creo que lo matábamos Porque yo tenía ulti, así que Muy inteligente esa, ah Muy inteligente, o sea Agarró el Warby con poca vida Ay, tío, siempre para el lado que lo tira, we Y en 25 segundos tengo ulti Igual tranqui, yo activo ulti acá, lo cago matando estos peteonas A los dos A los dos Guarda Mirá, mirá Uh, sí Me encantó, me encantó Había el Chori Y se murió Había el Chori Y a esta le rompemos la boca Ah, te quiere ir a vos, te quiere ir a vos Uy Ayuda No, 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 no No, pará, cuántas cosas me va a pegar No, lo maté, lo maté, lo maté Bien, bien, guarda con el Lee Sí Te va con mierda a vos Sí, pero te va con una Q Te quiere ir el hijo de puta Ahí viene, ahí viene el Jibon Me va a querer ir por acá seguro Dale Jibon Qué, pelotudo Ay, pero es un idiota, boludo Se lo cago Listo, 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 bien Eh, boludo, viste la Neko, cómo me la puso Sí No pará de tirarme cosas, boludo Pero... No le sale para nada rentable matarte a vos, boludo Voy 5-1 yo, o sea, de qué le sirve Claro, claro, pero voy a enviar la oportunidad, no sé Yo me recontra fideo y los recagamos a pales, bueno OSA, mirá Oh, qué lindo, qué lindo Me culo, acá tiene onda, eh Sí, sí, es que le encajé todo Cuando encajó el 3 Ahí le mete un básico y se muere, boludo Mirá, anda a llevarte al drake, boludo ¿Cómo me mató? No, no, pará, 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 ching Voy al drake, voy al drake Vaya Me tiró la ulti y la caí No, mirá Mirá la vida que quedó Puta barata ¿No se murió? No Tirojé algo, eh Yo no tengo ulti, onda para tirar la mierda Sí, te tiró ulti la... Nada que ver Vamos a tirar torre, boludo Hacemos mierda de torre Guarda, guarda, guarda Me fui, boludo Me fui, perdón Vení, 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 vení Nos cagamos a bife Bien, 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 se murieron los dos Tiremos torre, tiramos torre Tiramos, tiramos, tiramos Y hay que tener cuidado con el Warburg Está arriba el Warburg Así que aprovechamos Re comí la trampa, boludo Tiramos torre, vaqueamos Y listo Listo Buenísima Ah, buenarda Buenarda Oh, y el G se fidea No, boludo, vamos re bien, 27 Riquísimo, se me para todo el pito Oh, tío Que hace el Velco, boludo Le hultió nada que ver Seguimos, seguimos Seguimos Estamos todos acá, boludo Guarda, guarda Bueno, tranqui, tranqui, eh Ok, tranqui, tranqui Que me bajaron bastante vida Olé, estamos todos Yo voy para bot, eh Voy para bot así Distraigo un poco Se la comió Se la comió el Lee Sin Le tiré la ulti al Lee Sin así De onda Eh, voy, boludo Lo mato, lo mato Ah, buen, me salió la Caitlyn Y la nada Voy a defender acá Uh, el Warburg Tengo miedo que aparezca Nos pasa naranja Bueno, bueno, bueno Te vas a morir, no importa, no importa, no importa Tío, boludo Bueno, pero mirá Le tiramos todo a bot Yo estoy pullando top Mirá, mirá vos Vos en top Me viene el Lee El Lee creo que lo mato igual Aún no sé, boludo Tipo, creo que lo mato Es que están Descanso todos Vale, tiro a torre, eh No va a quedar nadie No, 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 dale Vos dale Bueno, va, va Bueno, sigue ¿Quién es ese, boludo? Vos dale, vos dale Ah, el Lee Sin Culti básico Vamos, vamos Estoy por acá, mirá, mirá Dale, dale, dale Le rompí la boca, boludo En 10 segundos tengo ulti Vení, dale, tirate Animate nomás Uy, mirá Uy, qué linda Ay, no me dejaron tirar ulti Pasa que yo no tengo que estar primero, boludo Soy un estúpido Pasa que Ay, el G, boludo ¿Qué hace G? Por favor, boludo ¿Por qué no se metió el G? Va 12-2 el chabón, boludo Tipo, ahí se metía y estaban todos muertos, boludo Qué tranqui, pelota Ah, se re enojaba Ayer me morfé cuatro capitanes despacio a la noche, boludo Capitanes del Space Sí, encima los puse en la heladera Oh Ricardo, Ricardini Sí, sí, sí Tengo la pieza hermosa Que tenía que ver O sea, estoy re contento Hoy fui a cagar tres veces ya Ah, no, lo están haciendo, lo están haciendo Tenés ulti, eh, tenés ulti Ahora, ahora, ahora No le hizo nada, WTF Eh, lo tenía que tirar después, boludo Pero, es que no le pegó mucho, boludo No sé por qué Llego, llego, vení para acá ¿Dónde? Ah, bueno, bueno Ya lo iba re cagar puteada Pero, mirá, lo hicieron el varón pero se murieron, o sea que se le fue Sí, le hicieron el P, a uno solo le quedó al Lee Que se escapó Está, encima va uno a siete el P, le quedó ¿Y el Lee dónde está? Debe estar esperando el traque Que venga Ahí está, mirá, está yendo, está yendo Con el S-W-A-N lo cagamos a palo, boludo Encima va uno a siete, boludo O sea, aparece y está muerto Ah, que lo caga a palo el S-W-A-N yo le doy al traque Es que sí, para qué, o sea, es un flank No me tuve ni que mover, vale, lo cago a palo Vamos, mid Mirá, 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 mirá Mirá, mirá, mirá Ay, cómo me cagó el hijo de puta, boludo Ay, uy, yo me estoy muriendo mucho, ¿no? Tiré el flash para stunearlo contra la pared Pero, tuvo más reacciones, hijo de puta Ay, 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 me mató este Lee de mierda Uy, qué linda la del Velco, me encantó, me encantó Ay, 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 me mató este Lee de mierda Ay, 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 me mató este Lee de mierda Mierda Uff, bien ahí Mirá, me dejaron en coma, a mí, bueno ¿Qué hace el S-W-A-N en bot, boludo? Bueno, como se están regalando muchos, ¿ves? Pero el Swain de mierda, ¿verdad? Swain 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 Ah, nunca me lo mostraste, ese hijo de puta Oh, me caga a palo Voy, me va a cagar a palo Bien, bien Ay, la puta madre ¿Qué me haces señales? ¿Qué me haces señales? No, no le voy a poner nada Tranqui, tranqui, boludo Ahí va el G Buenísimo Bye, have a great time A ver Me encantó la vendida que les pegó el G, boludo El G literal se dio media vuelta y se fue a otro lado Igual como si vamos peloteando así Sí, sí, basta, ¿eh? O sea, vamos 45-25, pero bueno Sí, mirá, mirá Se muere este, se muere el otro Así empezamos Sí, hay que bancar El Lee ya está en racha Con la boluda ¿El dragón no hace otra cosa? Rápido, vamos a hacerlo rápido Porque va a venir el Lee Viniendo todos de Mid Todos de Mid Mirá, mirá No, 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 están viniendo todos acá Vení, vení porque estamos muertos Vení, vení, vení No regalemos más kills, boludo Encima no se ve nada Está ahí esperándonos ¿Por qué no veo a las junglas? ¿Qué lo quiere hacer el G? Sí, sí, sale Lo hacemos, lo hacemos Sí, no tienen misión Lo hacemos en un flash Fue, lo cagamos Apoy el Warwick Mirá, mirá el Warwick El Warwick está con el Yasuo Full 1000 Full 1000 Hay que ganarla, boludo Porque si no No la ganamos más Mirá, mirá Los agarramos todos por atrás Mirá Eso, eso, sí El buen baiteo Esa la que va Buenísima Listo, la ganamos Están tres vivos igual, eh Somos cinco, ¿no? Cinco contra tres Qué bueno Pará Re manija el G Es un tirón flash ahí Los turné Ay, no Hijo de puta Cómo me quiere agarrar a mí Ay Me endoqueo la Guarda, guarda Ahí está el Warwick Sí, me quieren agarrar a mí Encima Le caga el Warwick Torre, torre Ya sudo, ya le cague Le cague, le cague Ya sudo No, lo salvé La pelotudez Bien, bien, bien GG, brother No puedo cancelarla, ¿no? No Una vez que la tirás Fuiste Esta sería muy, muy grosa Si Eh, nos vamos a tener que ir Me parece, ¿no? No sé No, lo cagamos a bife, boludo Lo cagamos a bife Hacemos que nos vamos para atrás Pero después volvemos Mirá, mirá Se me paró todo el choto Qué fácil Papá, cómo cabe el choripete Por la coleta Por la coleta Qué descanso de mierda Qué mal Qué malos Qué descanso, ¿eh? Ay, Dios Muy malos Ya subo Ya subo ese Ya subo delicate al Minecraft Ya absurdo Ya absurdo Ya subo Ya subo Ya subo Ya subo Retara Ya subo Ya subo Pelotudo Ya subo Ya subo Chabón ya se había ido Así, ¿no? No, no, no Muy bien Ay, qué rompida Anál